Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Amorra, Territorios Integrados. Muy buenas noches, nos da mucha alegría saludarlos, saludarlas a todos ustedes y sentir que volvemos a sentarnos a conversar en este 2019. Hemos estado presentando los programas que son claves para este diálogo metropolitano y que sabemos que ustedes han visto esos especiales y cada una de las actividades que se realizaron en el 2018. En este 2019 venimos con muchas oportunidades de conversación, de mostrar qué se está haciendo, de los logros que ya tenemos en el trabajo conjunto, interinstitucional, también con las comunidades, con los sectores académicos, empresariales, no gubernamentales y por supuesto con las instituciones públicas. Y nos alegra tenerlos ahí, a esta hora o los domingos a las 2 y 30 de la tarde o también en las demás alternativas que tenemos en las redes. Sabemos que nos siguen mucho en Telemedellín en nuestro Volver a Ver, que tenemos nuestro propio canal de YouTube y también en el canal de YouTube del Área Metropolitana. Ahí usted siempre encuentra, entra a la página del Área Metropolitana y tiene todos los programas que hemos hecho de diálogo metropolitano para que pueda avanzar en esa comprensión que cuesta a veces del territorio, pero que lo podemos hacer de ese lugar que habitamos. No solamente estamos en nuestro municipio, sino que tenemos una relación directa con los otros nueve que conforman esta subregión. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar en una comunicación permanente en redes sociales y también en la conversación que tenemos hoy con personas claves para el tema del aire. Les prometimos que hoy conversábamos sobre ese estado de prevención de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, por qué lo estamos haciendo, qué significa y qué significa en el contexto mundial que una ciudad se atreva a hacer prevención que parecería como normal y les contamos que no. El año pasado ya el director nos había advertido que en un encuentro que estuvo fuimos la única ciudad que declaramos el estado de prevención. Enseguida nos contaron un poco más de eso. Les doy la bienvenida a ustedes y a nuestros invitados. Y por supuesto, director, es importante conversar de esos temas y seguir haciendo mucha pedagogía sobre todo lo que se hace para garantizar la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Liliana, buenas noches. Un saludo muy cordial para ti, a todas y todos los televidentes y muy especial también a nuestros invitados y a nuestra invitada. Muy contentos, como siempre, de estar en este programa para hablar con la ciudadanía de los temas que se desarrollan en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y hoy uno de suyo supremamente importante, que tiene que ver con la declaratoria del episodio de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, que ya se hizo a partir del 11 de febrero y posiblemente hasta el 30, hasta el 8, 8 de abril más o menos. Y el estado de prevención que está establecido a partir del 18 de febrero, próximo lunes, inicialmente hasta el 30 de marzo con el análisis de la semana y las semanas que vienen. Y es muy importante hablar de cómo se llega a esas decisiones, de cómo se actúa con la Junta Metropolitana, cómo se procesa la información y por qué se están tomando estas decisiones. Y clave en ese tema, y secretario, ha estado usted también dando explicaciones, haciendo un trabajo educativo en radio, en prensa, en televisión. Sergio Andrés Orozco Escobar, secretario de Medio Ambiente del municipio de Medellín, porque de alguna manera el municipio madre que es Medellín genera, pues, como todas esas alternativas y todas esas acciones para el resto del Valle de Aburrá, conjuntamente con el área metropolitana. Lili, buenas noches. Así es, hoy ha sido un día fuertecito, movido. Tercer encuentro que tengo con el director en el día. O sea, parecemos ya como hermanitos, pues, pero bueno, ahí vamos trabajando. El aire nos monta todo, no es que nos pertenece a todos. Así es, pero no muy buenos. Y sí, trabajando mucho en pedagogía, en entender que este es un tema, un problema de todos, las soluciones de todos. Tenemos que seguir trabajando de manera con, mancomunada con la comunidad, que los ciudadanos entiendan que eso no es una responsabilidad de nosotros, sino que ustedes también como ciudadanos, con sus pequeños aportes, hacen grandes cosas. Entonces, venimos trabajando muy fuerte en el tema. Vienen muchas cosas. Hemos logrado unas cosas impresionantes que también queremos mostrar hoy en este programa. Y es decir, a la gente como que no se desanime por lo que está pasando hoy. Hoy es un fenómeno que pasa al principio del año, al final del año, y va a seguir pasando por unos años más, mientras acostumbramos a la ciudad a tenerla libre de emisiones. Entonces, vamos por muy buen camino. Hemos hecho la tarea como se debe. Tenemos una ruta que es el Pigeca. De la mano de la autoridad ambiental vamos enrutados en el tema y hay que tener paciencia. Perfecto. Y estos aprendizajes también nos llevan, doctora Ángela Lucía Molina, epidemióloga del Grupo de Calidad del Aire del Área Metropolitana, a evidenciar la necesidad de tener un sistema de vigilancia epidemiológica en relación con el aire. Que asombra que no lo tengamos pues así como instaurado y que sea parte de estas ganancias de este trabajo y del proceso investigativo. Sí, claro. Queremos hoy compartir cómo ha sido el avance y cómo ha sido la ruta que hemos establecido con la academia, cómo ha sido ese aprendizaje y las metodologías y por qué es tan importante para la región, no sólo los estados de prevención, sino muy especialmente la vigilancia de los efectos en la salud de los habitantes. Entonces, no solamente para tomar las decisiones, sino para que los ciudadanos también entiendan y comprendan por qué hay que tomar ese tipo de decisiones. Vamos a contarles un poco cuál ha sido ese avance. Perfecto. Y nuestro vigilante, el doctor Carlos David Ollos Ortiz, director del CIATA, Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Urra. Usted es el que nos tiene con la prevención, el que nos da la información y dirige un grupo de científicos jóvenes que están supremamente comprometidos con el medio ambiente. Buenas noches, Liana. Muchas gracias por la invitación. Obviamente, director, secretario, a ti también. Buenas noches. Siempre es muy agradable estar aquí, a pesar de que a veces no es en las mejores condiciones, que tenemos retos que podemos superar con todas las acciones puntuales, como decía bien el secretario. Pero también a contarles justamente cómo es el estado actual, cómo es el estado actual comparado con la situación similar que vivíamos en el 2016, no desde el punto de vista de la concentración de contaminantes, sino desde el punto de vista climático. Nosotros tenemos una situación comparable a ese momento, sin embargo, la concentración de contaminantes no es comparable y yo, digamos, el programa de hoy quiero enfocarme mucho en esa buena noticia. Para mí, ahí, justamente en esa información hay mucho que resaltar del trabajo que hemos hecho todos, casi cuatro millones de habitantes en el Valle de Urra los últimos dos años. Perfecto. Y le doy la bienvenida a Paola Cardona, nuestra compañera que maneja redes, el tema de investigación del programa y Vicentina. Saludando a los San Vicentino. Saludando a los San Vicentino. Le va a tocar saludar porque allá está todo San Vicente en el oriente pendiente de verla de nuevo, Paola. Bueno, San Vicentino, Ferrerina, a mucho honor y muchas gracias por el saludo. Y bueno, feliz de estar este nuevo año con todos ustedes, los televidentes de Diálogos Metropolitanos, para contarles esta información tan importante que les traemos y que también tiene este diálogo digital. Recuerden que estamos con la etiqueta numeral Diálogos Metropolitanos y en esta ocasión también creamos una etiqueta especial, Ideas para mejorar el aire. Queremos que con esa etiqueta ustedes a través de Twitter nos cuenten eso, sus propuestas para que todos contribuyamos con el mejoramiento de la calidad del aire. Recuerden que estamos con las cuentas de arroba área metropol y arroba telemedellín. Bueno, y es interesante en esto, Ideas para mejorar el aire, empezar, no pongámosle más tareas a otros. ¿Cuáles son mis ideas, las mías, de mi cotidianidad? No que el alcalde tiene que hacer esto, que el área metropolitana esto, que venga, porque a veces nos encanta ponernos, ponerle tareas a los demás, sino cuáles son mis ideas para que en mi grupo familiar, en mi contexto podamos mejorar el aire. Para iniciar esta conversación hicimos un Vox Pop, le damos la bienvenida a Gloria Isabel Marín Montoya, nuestra nueva realizadora, quien estuvo en la calle y preguntó, ¿usted cómo puede ayudar a mejorar la calidad del aire del Valle de Aburra? Y esto fue lo que nos dijeron. ¿Usted cómo ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburra? Yo me muevo en bicicleta en la ciudad, cuando no utilizo la mía, uso las de MCICLA. También trato de separar los residuos, trato de que el agua que tomo esté bien, que el agua que se va de mi casa también se vaya bien, y de esa manera siento que estoy colaborando al medio ambiente. Pues a ver, haciendo caso al pico y placa, a los días sin carro, seleccionando las basuras. Pues normalmente los desplazamientos que hago, pues los realizo en compañía de otras personas, compartiendo vehículos, o en vehículos que generen menor emisión. Principalmente pues el transporte público, ¿cierto?, la bicicleta. Yo creería que no es tema solamente de carros y motos, sino de empresas, de conciencia por parte de cada uno. La verdad yo creo que deberían hacer más campañas y ponernos más de acuerdo con implementar nuevos proyectos y que ayude a la ciudad. Trato de transportarnos más que todo en transportes públicos y que vea que no hay mucha contaminación como el metro. El metro me parece que es el medio ideal precisamente para todo este caso. Actualmente soy brigadier del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Bello y nos enfocamos mucho en la acción ambiental, por ejemplo, para reducir el desarrollo de quemas controladas, además de ciertos incendios forestales que se desarrollan en la área metropolitana. Y también dentro de una universidad estoy desarrollando varios proyectos para el control de residuos orgánicos, biológicos, al igual que un programa de reciclaje interactivo que estimule, por así decirlo, a la población infantil. Yo siempre como maravillada con estas preguntas porque nos encontramos con una serie de personas aparentemente muy anónimas que están liderando transformaciones reales en su intimidad, en su contexto. ¿Qué tal, director, esta respuesta de cómo sí hay compromisos? Frente al tema que planteaba el doctor Sergio es precisamente y lo que planteaba Carlos David, los resultados que tenemos en el Valle de la Urrada en el tema de calidad del aire son unos resultados de sociedad metropolitana, donde la ciudadanía ha sido clave en todo este proceso, en la participación, en la respuesta, en el cambio de hábitos. Sin ese cambio de hábitos es muy difícil. Al principio fue bastante complejo, pero gradualmente la gente ha venido adquiriendo muchísima conciencia y esa conciencia se ve en la expresión de las respuestas de cada uno de estos ciudadanos. Hoy nos levantamos con una investigación de la Contraloría en donde nos decían en los medios de comunicación que tenemos en una medición que hicieron desde el 2012 al 2016 unos datos muy alarmantes de muertes por aire, por nuestra contaminación. También información de Medellín, cómo van las acciones, donde se reconoce el avance que ha tenido gracias a la aplicación del PIGECA, cómo ha ido transformándose esa realidad estadística y por supuesto también en salud. ¿Qué nos pueden decir ustedes de esa información que hoy estuvo circulando en todos los medios y que nos generó un poco de tensión y de susto también, porque a veces la información según cómo se maneja genera esperanza, desesperanza, genera optimismo, genera miedo? Yo no pude estar en la rueda de prensa a las 7 de la noche, el alcalde citó una rueda de prensa precisamente con la Secretaría de Salud para hablar de ese estudio, porque los medios estaban muy alarmados con el tema. Yo escasamente pude escuchar ahorita una parte del audio que me mandaron y de las 22.000 muertes que hablan ellos, atribuibles a causas de aire, hay 7.286, creo que es el dato. Entonces, lo primero es decirle a la ciudadanía que nosotros vamos a analizar el estudio, es un estudio que solamente hasta el día de hoy fue entregado a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente, nosotros no lo conocíamos, vamos a estudiarlo y lo primero que se le dijo a la Contraloría fue venga, socialícelo y venga entre los dos lo revisamos para mirar qué es lo que tenemos que mejorar acá en la ciudad. Entonces, es como también darle esa parte de tranquilidad a la gente, de que lo vamos a revisar, de que estamos haciendo la tarea como es y que hay una serie... Se va a aprovechar esa información. Claro, y hay una serie también como de temas que no nos cuadran en el estudio, que fue lo que salió ahorita a las 7 de la noche, salió la Secretaría de Salud a hablar del tema. Sí, bienvenidos todos los estudios, nosotros acompañamos la red aire en el área metropolitana con las principales universidades públicas y privadas que han venido haciendo un trabajo extraordinario en este territorio desde hace más de 20 años. Y este tipo de estudios hay que analizar primero la metodología que están trabajando y segundo, mirar muy bien cuáles son esos resultados, porque esos resultados hay que mirar cuál es la asociación frente a las muertes y frente a la morbilidad o enfermedad. Nosotros tenemos nuestro propio estudio, ese estudio lo tuvimos que partir en dos para poder hacerlo técnicamente con lo que se hace en un estudio epidemiológico. Por ejemplo, la primera parte lo hicimos con las estaciones que están desde el 2008, generando informes de PM2.5. Y para ese estudio se hizo para las enfermedades agudas y para las muertes por enfermedades agudas. La segunda parte son las crónicas, muerte y morbilidad por crónicas. La exigencia en esos estudios epidemiológicos de serie de 10 años y por eso no pudimos arrancar como lo hicimos con las agudas y hasta el 2018, que no teníamos los 10 años de la serie, no arrancamos. ¿Qué es lo más importante de lo que se está haciendo con estos estudios? Nosotros hemos dicho, no vamos a generar una discusión con un planteamiento sobre cuál es el que tiene la razón o no. Lo que tenemos es que generar una bodega de datos, que es lo que nosotros estamos haciendo ya en el área metropolitana del Valle de la Urra. Esos datos anualmente, todos los que producimos nosotros desde las estaciones del CIATA y los que producen los diferentes hospitales y el sistema de salud del Valle de la Urra llegan a esa bodega de datos, se cruzan. Se hace todo el trabajo y se le está entregando la información del nivel de riesgo que hay en morbilidad al territorio para la toma de decisiones. Y eso es lo que vamos a entregar en próximos días, la primera etapa de ese estudio con la Universidad de Antioquia. Doctora Ángela María. Sí, claro. Anotando algo adicional, porque el director se nota que conoce muy bien, o sea, que él adora la epidemiología y los efectos en la salud, pero especialmente queremos resaltar también lo siguiente, cómo en nuestro territorio hay muy diferentes abordajes al tema. Vemos la publicación de la Contraloría, hay otros que otros grupos de investigadores han realizado. Una de las conclusiones a que hemos llegado, además de nuestro estudio, es que es necesario que la región cuente con un sistema de vigilancia de salud ambiental. ¿Y por qué es importante eso? Claro, por varias razones. Uno, porque permite el seguimiento permanente de los efectos en salud. Dos, nos permite entonces unificar mucho de estas metodologías, poder concertar entonces los diferentes alcances metodológicos y poder entonces tener claridad frente a algunos de sus resultados. No quiere decir que todos los abordajes son igualmente necesarios para la región o pertinentes y creemos entonces que el sistema es necesario. Y lo más importante es que vamos a tener información oportuna, de calidad, no sólo para los tomadores de decisiones, porque ¿para qué es importante mejorar la calidad del aire? Para preservar la salud de los habitantes. Sí, claro. Yo hago un paréntesis que me parece muy importante, ya no sólo frente al sistema. Yo vi, porque no hemos podido leer el estudio completamente todavía, estamos esperando que nos lo entreguen para también hacer el mismo análisis como lo va a hacer Medellín, pero sí una síntesis y ellos están cogiendo cuatro años, nosotros tenemos ocho y diez sobre el tema de agudas y crónicas, no vi los datos separados, no tiene uno todavía los datos concretos que uno pueda entrar a analizar este dato y esta cifra frente a otro. Pero una cosa que me pareció muy importante del estudio es que está tomando ya el efecto económico que tiene la problemática en los territorios. Ese, por ejemplo, no lo tenemos nosotros en nuestro estudio. Y por eso es muy importante también comenzar a analizar, a ver cómo se van complementando estos estudios. El manejo de los datos, doctor Carlos David, es clave, porque un dato puede ser interpretado de muchas maneras. Entonces, por eso es importante para las personas que nos están viendo, que no tienen ni idea de qué es tener, entonces, qué método usaron, qué proceso hicieron para analizar, porque dirán, pero pues si es la misma enfermedad y es el mismo aire, ¿cómo así que eso es distinto? ¿Es porque en el ejercicio de investigación y de seguimiento es clave saber cómo valoro ese resultado? Correcto. Y en cualquier tema hay que ser muy estricto con la información, con los protocolos de medida, con los protocolos de validación, de eliminación de algunos datos espúreos, de cómo correlaciono yo o analizo la covariabilidad de unos datos de enfermedad. No me enrede más la cosa, póngamela más fácil, porque no estoy tratando que me la traduce. Es así, es así ese rigor. Con los datos de calidad del aire. Y lo quería decir así justamente porque se necesita ese rigor. Ahora, con respecto a la calidad de datos que maneja el área metropolitana en cuanto a meteorología, aire y los datos que se están utilizando también de salud, es muy riguroso. Nosotros, con respecto a los nuestros de aire, los que yo debo velar por su calidad, todas y cada una de las estaciones tienen mantenimientos preventivos y correctivos mínimo una vez a la semana. Hay personal técnico especializado que va a las estaciones y realiza absolutamente todo, porque todos los equipos a la intemperie sufren desajustes. Entonces, se debe garantizar permanentemente que la calidad del dato es óptima. Aún si llegamos y encontramos todo bien, los protocolos internacionales exigen que se haga una calibración completa de la estación. Por eso siempre los datos de calidad del aire son muy, muy robustos. Y por eso también se debe ser muy celoso, muy cuidadoso cuando surgen otras fuentes de información de calidad del aire y se concluye sobre ellas. Equipos que no tienen las validaciones, equipos que no tienen una revisión continua. Con eso hay que ser muy cuidadosos. Y hay que comparar. Paola, nos están escribiendo ya en Twitter. Sí, Liliana, pues aquí hay como una pregunta que se las planteo porque creo que nos pueden ayudar a dar ustedes una buena respuesta y es que Lina Restrepo, a través de Twitter, arroba LinaMRD, nos dice, llevan hablando de numeral ideas para cuidar el aire desde hace tres años y nada, que llegan a algo concreto. Vamos para otro pico y placa ambiental. Las chimeneas de buses y volquetas siguen llenando la ciudad de humo y esos no tienen restricciones. Bueno, ahí a veces hay unos descalificativos que no se ha hecho nada y es que el Plan Integral de la Gestión del Aire tiene muchas acciones por el aire que se han hecho, que muchas de las propuestas están en la página del área metropolitana, no solamente ideas, sino ya de realizaciones y tanto el área metropolitana como secretario. Hay muchos asuntos para contar. Yo voy a arrancar con algo integral y le pediría al secretario que me acompañe con el tema del pacto. El área metropolitana liderada por el alcalde Federico Gutiérrez como presidente de la Junta, con los otros nueve alcaldes del Valle de la Urra, ha venido trabajando desde el conocimiento científico que produce no solamente el CIATA, sino las principales universidades del territorio y tomando decisiones con un Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire al 2030, pero con escalas anuales que permiten hacer un seguimiento, con resultados muy importantes. Y aquí está Carlos David que nos puede corroborar. Hemos disminuido en estos dos años en promedio 15 microgramos metro cúbico en el territorio metropolitano. Eso es muy importante, no solo por la disminución, sino porque no estamos subiendo. Nosotros veníamos ascendiendo en el tema del PM2.5. Y eso no lo hemos logrado ni el área metropolitana sola, ni la alcaldía sola, sino la sociedad metropolitana. Un primer punto que yo he venido resaltando mucho es el pacto por la calidad del aire, porque el pacto es la convocatoria que hace el alcalde a las empresas, no para que comiencen a arrancar en 2025 ni en 2030, sino desde ya, con esos compromisos. Y desde ese pacto y desde otras acciones que hemos ejercido como autoridad ambiental, hemos desarrollado temas muy importantes. Nosotros despedimos las resoluciones 9.11, la 9.12, que tienen que ver con el tema de emisiones de calderas, con el tema de... en el 2018 disminuimos 12.000 toneladas solamente con recomendaciones alrededor de estas empresas. O sea, ya hay disminución de que es la contaminación. Pues así bajamos los 15 microgramos. Es que bajar 15 microgramos no es cualquier cosa. Nos acaban de reconocer en la Organización Mundial de la Luz precisamente por ese esfuerzo. Tenemos los planes MES. Los planes MES son los planes que están utilizando ya las principales empresas de este territorio, movilidad empresarial sostenible, donde ellos se comprometen a disminuir entre un 10 y un 20% la huella de carbono, que la miden con nosotros, pero esa disminución va en el cambio de hábitos. Cómo llegan los trabajadores a sus empresas, cómo se devuelven de sus empresas a sus hogares, lo hacen en transporte público colectivo, lo hacen en vehículo particular, lo hacen de forma compartida, lo hacen... tienen teletrabajo, tienen horario flexible, caminan en bicicleta, etc. Y eso además está dando un resultado extraordinario. Las empresas mismas de este departamento y de este territorio están haciendo esfuerzos. Hoy nomás estábamos, Sergio y yo, en la Universidad Pontificia Bolivariana, con la primera Universidad de Colombia y Latinoamérica declarada carbono neutro, carbono cero, en el compromiso que hace esa universidad con todo el trabajo. Entonces, el territorio ha venido aplicando unas medidas, pero tenemos nosotros el inventario de emisiones con la misma Universidad Pontificia Bolivariana, la coordinación de todo el plan integral de gestión de calidad del aire con la Universidad Pontificia Bolivariana, la mejor, y lo digo con orgullo pero sin soberbia, instrumento de monitoreo de Latinoamérica, que es el CIATA, con las mejores estaciones. Tenemos el estudio epidemiológico del que estábamos hablando para implementar el sistema y ya tenemos todo un modelo que nos va a llegar a muertes evitadas y años vida que le entregamos al territorio y que me parece muy valioso para lo que estamos haciendo. Los resultados estamos obviamente publicándolos y entregándolos, pero eso no lo logramos nosotros sino con todo el territorio metropolitano. Y hay que sumarle a eso, doctor Sergio, todo el cambio de toda la flota de movilidad que tiene la Secretaría de Movilidad de Medellín, que empezó a tener ya otro tipo de transporte con todos sus servidores, con todos los guardas de tránsito, lo de MetroPlus, hay muchas más acciones. Lili, sí, o sea, es que acá a uno la verdad le duele mucho que la gente diga que no se ha hecho nada y es entender lo que yo le decía. Acá es un fenómeno natural por el que nosotros en este momento estamos completamente maniatados, lo que podemos hacer es reducir las emisiones que generamos y es a eso a lo que estamos enfocados y a donde tenemos un objetivo y un resultado que lo podemos mostrar ya. Es que 15 microgramos en dos años es una cantidad abismal. Ahorita, yo no sé si Eugenio trajo la gráfica de cuál era el BM 2.5 proyectado al finalizar en 2030 con el PIGECA y cómo estamos ahora en este momento. O sea, venimos ganando por todos los lados para la ciudad. Lo que les pedimos es, venga, denos un poquitico de paciencia porque el tema de esas contingencias es un tema complicado porque es un tema meteorológico con el cual nosotros no podemos hacer nada. Es un tema donde las nubes se nos quedan golpeadas. Esa es la gráfica. Háganla, director. Yo la muestro aquí. Esta línea roja es la línea... Al otro lado, la de la derecha. Esta es PM 10 y esta es PM 2.5. Si quieren me hago aquí. Cualquiera de las dos podemos cogerla porque se comporta similar. La línea roja es la línea hacia dónde va el PM 2.5 si se mantienen las condiciones como estaban. La línea amarilla es la línea de todo el plan, lo que nos propusimos en el plan con todos los actores del territorio. Y esta línea verde es lo que hemos bajado en PM 2.5. Observen ustedes lo que dejamos de subir y lo que bajamos, que en promedio da 15 microgramos metro cúbico. O sea, si no hubiéramos hecho nada, seguíamos como la roja. No, para arriba. Íbamos a lo que decíamos, el territorio iba hacia un colapso. Es que prácticamente ya alcanzamos la meta de 2030. Ahí se dicen los resultados. Y eso, Carlos David, es completamente difícil bajar. Es muy difícil. Yo puedo decir que es los únicos que han bajado en el mundo más de 10 microgramos en dos años. Son países que están por encima de 100 en promedio. Nosotros estábamos en 33, 35. Hoy en día estamos en 20, 22. Y la meta, esa era la meta, como dice el secretario, para el 2025. Ahora, ¿cuál es la meta? Que no está escrita, pero que es una ley ministerial. Es que nosotros debemos estar por debajo de 15 en el 2030. Nos faltan 7 microgramos. Eso no es fácil, va a ser más difícil. Esos últimos microgramos cada vez serán más difícil bajar. Es como perder kilos, más o menos. Es como perder kilos. Uno empieza a perder un montón en un momentico y después se queda frenado. Y después se queda estancado. Pero igual que perder kilos, igualito que en eso, un logro muy grande será estabilizarnos en un tiempo. Correcto. No volver a rebotar y volver a subir. Es muy clave que nos mantengamos, que seamos capaces de estar siempre por debajo de 25, cerca a los 20, y paulatinamente con nuevas tecnologías. Porque es que faltan 11 años para el 2030. En todo ese transcurso de tiempo aparecerán nuevas tecnologías permanentemente, no solamente de movilidad, sino también para las industrias, con seguridad. Si adoptamos, una vez salgan las tecnologías, las adoptamos, vamos a estar en los 15 en el 2030. Pero es un tema que tomará también tiempo. Lili, y así, o sea, eso es lo que claramente queremos mostrar a la ciudadanía, es decirle que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo por el bien de ellos, que eso también es por ellos, por todos los cambios que se están haciendo, porque la gente se mueve diferente, la gente comparte el cargo. Es que en el box fort no dicen cosas maravillosas. Y más con todo lo que viene. Yo hace 15 días, yo también lo decía ahorita, en UPV tuvimos la oportunidad de estar con C40, compartiendo con otras ciudades de Latinoamérica con el tema de cambio climático. El cambio climático está completamente relacionado con el tema de PM2.5. Entonces yo ya sacaba mi celular para mirar las estaciones. Secretario, ¿usted qué está haciendo? Y yo no escribí, ¿cómo así vea? Y ustedes de acá pueden monitorear. Y yo, sí, vea, es que esto es Argentina, Chile, estaba también México. Y me decía, nosotros no tenemos un sistema de eso. Bueno, ahí tenemos entonces unos avances. Vamos a un corte y regresamos porque estamos conversando de todo, de por qué se toman las decisiones, por qué estamos previniendo y por qué es bueno que prevengamos y cómo debemos reaccionar frente a esas noticias y también a esa orientación pedagógica que nos hacen las entidades. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Bueno, el estado de la calidad del aire depende de muchos factores. Primero están las emisiones. Las emisiones de contaminantes pueden ser de fuentes fijas, las industrias o las fogatas, etcétera, y las fuentes móviles. Eso es lo que podemos controlar. No podemos controlar la atmósfera. Es algo que es climático, meteorológico. Todas las mediciones que realiza el CIATA en su red de calidad del aire se rigen bajo una norma. Norma ISO y ese 17-025. Nosotros cada vez que tomamos una medición de calidad del aire tenemos que tener un protocolo muy establecido para la calibración de los instrumentos que se hace mínimo una vez a la semana. Tenemos todo un proceso muy detallado y todo muy documentado para que el dato que realmente es de calidad del aire que hay allá en la estación, lo que llegue a nosotros y lo que le entregamos a la comunidad sea lo más fidedigno y verídico posible. La etapa de prevención consiste en hacer como dos meses o tres meses, dependiendo del pronóstico meteorológico, diseñar y implementar unas medidas, ¿cierto? Tanto para las fuentes móviles como para fuentes fijas, que logremos reducir un poquito el material particulado para no llegar a niveles como ICA naranja, que es ICA dañino para grupos sensibles, o ICA rojo dañino para la salud. La idea es, ante todo, siempre mantenernos en ICA bueno, que es verde, o ICA moderado, que es amarillo, ¿cierto? Entonces, la prevención es, bueno, todavía no estamos graves, no estamos como en niveles muy alarmantes, pero queremos no llegar allá. Lo más importante es siempre estar informado, ¿cierto? Para eso, desde área metropolitana y ICA, tenemos muchas herramientas o muchas portales en las que el ciudadano puede estar informado para gestionar como su propio quehacer y su propia vida. Está la aplicación del ICA, la página de Internet, el geoportal del ICA, las redes sociales, etc. Cada uno está preguntarme si yo voy solo en mi carro, ¿puedo dejarlo en la casa? ¿Puedo irme en transporte público? ¿Puedo montar en bicicleta? Hay muchas opciones en este momento, que es más de cada uno preguntarse si puede hacer algo para poder contribuir. Bueno, veíamos ahí cómo Laura nos explica por qué tiene sentido y cómo lo hace el CIATA. ¿Por qué entonces el estado de prevención? Sí, es muy importante. Yo creo que este BTR nos sirve mucho frente a la pregunta que hizo la televidente Lina Restrepo, porque muchas personas también dicen si están haciendo tantas cosas, ¿por qué estado de prevención? Y tiene que ver con que este territorio trae un modelo de ocupación, con el debido respeto, equivocado. Y ese modelo de ocupación nos lo va a cambiar de un día para otro. Es decir, toda la construcción, todo lo que hemos hecho... Y estamos replanteando y estamos trabajando en un proceso de regeneración de los ecosistemas urbanos, que creo que vamos hacia allá. Pero mientras eso pasa, aquí tenemos dos momentos complejos, que son entre el periodo febrero, marzo, abril, y octubre, noviembre. Esos son momentos de cambio de temporada de tiempos secos, temporada de lluvias y viceversa. Y en esos momentos, cuando incluso estamos, como en este año, en condiciones de niño, que lo podrá ahora explicar mejor Carlos David, pues se baja más la nubosidad, se amarra más la lluvia, y se nos tapa el valle, no hay elevación de los contaminantes y no hay dispersión de los mismos. Esos momentos, que es lo que tenemos en el estudio, son los momentos en que hay mayor concentración y mayor riesgo para la salud de las personas. Por eso nosotros lo que pasamos fue de un territorio que antes atendía a contingencias a uno que los previene, como dijo Laura en el video. Y es la declaratoria que hicimos. Mientras nosotros no migremos a un territorio bajo en carbono, bajo en emisión, o sea, ojalá carbono cero, todavía vamos a seguir teniendo estados de prevención y momentos de episodio. Y esa migración no es por un decreto, no es por una resolución metropolitana, no es un documento, no es que a un alcalde le diga se ordena a partir de hoy carbono cero a todo el mundo. Yo lo decía hoy en la Universidad Pontificia Bolivariana con Sergio, los tres pilares de la sostenibilidad son ambiental, económico y social. Tenemos la necesidad de otro pilar, que es el pilar cultural. Hay que tener una transformación donde todos comprendamos la situación, todos avancemos y lo volvamos un tema de cultura. Y así allá es donde queremos ir en el territorio. Y en eso nos preguntaban uno de los tantos en Twitter durante la promoción del programa, nos decían, doctor Sergio, ¿pero por qué tan estrictos? ¿Ustedes por qué tienen que ponerse con seis dígitos, con meter el sábado también? Pues, ¿por qué no son nomás dos veces, dos dígitas? ¿Por qué tan estrictos? Porque las condiciones meteorológicas no nos da para más. Esa es la respuesta. Y Carlos me puede corroborar. O sea, yo me siento con Carlos. Nosotros venimos planeando estos partidos de diciembre. Y él me propone fechas. Yo le digo, venga, miremos, venga, ¿qué hacemos? Nos sentamos, analizamos modelos, revisamos cuál es la mejor relación de reducción de emisiones con respecto a la meteorología para que a la ciudad le vaya bien. Entonces, es la certeza, pues, de darle también a tranquilidad a la gente de que aquí los datos son bien tomados. Son datos completamente técnicos y que obedecen a una meteorología y a unos pronósticos basados en estadísticas y en datos que los confirma el 50% de la red meteorológica de Colombia, que también es estar orgulloso. O sea, no es un capricho. Es con esos seis dígitos, con esos tres veces, cuatro con el sábado que nos toca par y impar. Hay una verdadera reducción. Sí, y la idea, perdón, Carlos, también es tratar de no llegar a rojo. O sea, este año le estamos apuntando a que esto no se nos suba a rojo, a que tratemos con esos seis dígitos de mantenernos más y más con él, aunque dígale que no hay niño, que ya de pronto ahorita, Carlos, por eso ahorita nos cuenta bien el tema. Tenemos unas condiciones más drásticas que los años pasados, entonces por eso también nos toca salir con unas medidas diferentes para poder garantizar la crisis. Y un paréntesis muy importante, no a todos por igual, que también lo planteaba la televidente. No, aquí hay unas condiciones para los que tienen un vehículo particular y tienen tecnología diferentes a los que tienen tecnología más obsoleta. Por eso es mayor el horario y más la exigencia y más la restricción para esos vehículos de edad de 2009 hacia atrás. Doctor Ángel, y luego el doctor Carlos. Sí, y quisiéramos hacer el siguiente énfasis. ¿Por qué no llegar a rojo? Porque como lo mencionaba el director, y queremos que sea muy claro, es que el riesgo de enfermar, según lo que hemos encontrado en la investigación que desarrollamos con la Universidad de Antioquia, en esos episodios es mucho mayor. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Qué tipo respiratorio? Se concluye también que son los menores y los mayores de 65, pero el riesgo es evidente que aumenta. Entonces, no podemos esperar porque la salud... Ya lo sabemos. Exactamente, porque es mucho más fácil hacer ese tipo de control preventivo, porque ya lo sabemos, y tenemos entonces cómo tomar las acciones para prevenir que los habitantes se enfermen. En Naranja también nos enfermamos. Claro, en Naranja también nos enfermamos. Por cada 10 microgramos de material particulado, digamos que el estudio ha identificado cómo está ese riesgo. Podemos decirles que el riesgo que encontramos en nuestra región es muy similar a los países de América Latina. No estamos como Beijing. No queremos entrar en esos detalles porque la publicación saldrá próximamente, pero la principal conclusión es esa. Nosotros nos comportamos como los otros países de América Latina. Incluso en algunos estamos por debajo de ese riesgo. Y las poblaciones más vulnerables son los menores de cinco años y los mayores de 65. O sea que ahí hay que hacer todo para lograr mantenernos en amarillo, como lo decía Laura, y en verde. O sea, es un esfuerzo de todos para poder garantizar esas condiciones de salud. Doctor Carlos David. Sí, perfecto. Yo quiero decir tres cosas rápidamente. Lo primero, como ciudadano, es que cada vez que tengo el programa tengo que hablar menos de los temas que... Ah, nos han capacitado muy bien a todos. Exacto, de los temas que manejamos en Ciata. Y eso es muy bueno porque los tomadores de decisiones, y aquí son un ejemplo el director y el secretario, hablan el mismo lenguaje, hacen las preguntas que tienen que hacer correctas, y eso es un logro que en otros niveles del gobierno no se tienen y que en otros países se desearía. Eso lo hago, insisto, como un comentario personal. Eso facilita mucho el trabajo y la toma de decisiones. Así hay a veces momentos críticos que no se sabe muy bien el camino, pero días puntuales en general siempre es así. Entonces, lamentablemente, cada vez, a lo menos yo en el programa, no voy a poder cobrar mi cheque por venir aquí. No, no, es que yo no le pago nunca, pero tampoco. Yo os puedo molestar, pero sí creo que es importante decirlo, porque eso debe dar tranquilidad. Eso uno, un comentario corto a lo que decía la televidente Lina, si se viene haciendo tanto, pero es que dentro de ese tanto están los periodos de prevención, porque hay dos problemas o dos retos con la calidad del aire. Uno es el largo plazo y otro es el corto plazo. Y cuando tenemos estos eventos de corto plazo, pues lo que hay que hacer justamente es dejar de emitir. ¿En qué cantidad? Hombre, nosotros tenemos unos porcentajes que cada vez los revisamos, cada contingencia, cómo venimos a enero. ¿Cuáles son los promedios de enero del 2019? Hombre, son alrededor de 20, 22, pero pueden subir hasta tal valor. Pues entonces debemos hacer una reducción del 35%, más o menos, para pasar tranquilos desde el punto de vista de salud, por calidad del aire, en toda la temporada. Y eso es lo que conversamos con todos los secretarios, con Sergio, con el director. Yo le decía al secretario hace poco en una reunión, si estuviéramos en enero del 2016, tuviéramos toda la información que tenemos hoy en día, la recomendación habría sido desde la segunda semana de enero tendríamos que haber estado en periodo de prevención. ¿Por qué no estamos en prevención desde la segunda semana de enero? ¿Por qué no teníamos la información? No, en este momento, en ese momento no estuvimos, pero en este momento no estamos porque hemos reducido esos microgramos que hemos logrado estos dos años, lo que decía el director y el secretario, si no, las condiciones serían muy distintas. Entonces, se ha logrado y este periodo de prevención no es más largo justamente por la reducción que hemos hecho en esos dos años. Esa es una buena contancia. Hicimos una pregunta, Paola, en redes sociales antes de hacer el programa, ¿qué nos dijeron? ¿Les consultamos sobre si conocen o no el PIGECA? ¿Cómo fue la pregunta formulada? Así es, Liliana. Pues voy a hacer una cuñita antes y es que en Ideas para Mejorar el Aire también tenemos aquí unas propuestas bien positivas y Carlos Javier Arias, arroba Gente Vertical, nos dice, hace seis meses me pasé a la bici y me volví más consciente en el manejo de mi basura. Y si es una realidad, cuando no uso la máscara, seguro que me enfermo. Esto no es de gobernantes, es de que cada uno tome conciencia. Eso nos dicen en esta opinión y efectivamente, Liliana, pues también hicimos nuestra pregunta semanal en la que preguntamos esto. ¿Conoces el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire PIGECA para los años 2017-2030? Estos fueron los resultados. Un 17% dice que sí y un 83% nos dice que no. Bueno, o sea que tenemos una gran tarea todavía pedagógica de explicar, de explicar y explicar el plan integral. Porque claro, si las personas no conocen, y le pongo el mismo ejemplo de los kilos, que es la pregunta siempre a comienzo del año, es a dónde debo llegar y cuál es mi masa corporal y cuál es mi grasa y a dónde tengo que llegar es el aspiracional y qué tengo que hacer en cada momento. Entonces, para el tema del aire, así se hizo. Hay un plan integral para la gestión de la calidad del aire que es de largo aliento, con muchas acciones y hay un POECA que es un protocolo que va indicando qué se hace en cada momento. Eso es importante porque lo van cogiendo cada uno de los grupos. El sector empresarial ya tiene claro cómo lo debe hacer para sus planes MES y para sus mediciones, la academia, pero falta todavía que la comunidad general lo tenga apropiado. Hemos ido avanzando. Desde el plan hicimos varios compromisos con la Junta. Uno, precisamente, ir cada vez socializando más. El señor alcalde y la Junta Metropolitana pidió que entregáramos la información de forma abierta a la ciudadanía, al territorio. Ahí están los ciudadanos científicos que hemos avanzado muchísimo, 250 ciudadanos científicos con los que compartimos no solamente la información y los datos, sino las conversaciones y hay una apropiación con ellos. La red de universidades con la red de aire y estamos conformando la gobernanza del aire, que fue precisamente el compromiso que adquirimos cuando hablamos con la gente de Medellín, cómo vamos, que valoran el rigor científico con el que se está trabajando todo el tema del plan. Pero adicionalmente, nosotros estamos dejando unos instrumentos y dentro de esos instrumentos es cómo cada ciudadano puede hacer seguimiento y medición. En este momento, estamos terminando con la Universidad Pontificia Bolivariana toda la batería de indicadores. Y vamos a colocar en la página del observatorio que cualquier ciudadano pueda ir midiendo dónde tenemos problemas, cómo, porque esto al fin se vuelve un tema desde sociedad. Y en 27, vamos a hacer ya una reunión con las diferentes mesas intersectoriales y con los actores para que cada uno vaya asumiendo. porque aquí ya también van a comenzar a entrar las procuradurías, las contralorías, los consejos municipales como órganos de control político administrativo, los colectivos ambientales, las mismas universidades que van a estar acompañando todo ese tema porque lo que queremos es que se ejerza también ese control social alrededor de entregarle todos los instrumentos para que ellos lo puedan hacer. Y entre esas acciones, secretario, está el tener no pisos duros sino que empezar a devolverlos verde, el lograr, por ejemplo, esta semana que estamos en el tour de ciclismo, que muchas empresas están tomando decisiones de teletrabajo, cambiaron horarios, hay personas que están caminando más, que dejaron sus carros, o sea, si es posible que por ciertos eventos tomemos decisiones, por lo tanto, pudieran ser hábitos que podamos adquirir. miren, todo el mundo espera el gran cambio, pues como la cosa más grande y el alcalde lo dice, no es un tema de cambiar de combustión, no es un tema de cambiar de combustibles fósiles, eléctricos, sino que aquí lo que necesitamos es un cambio de cultura, o sea, necesitamos un cambio de cultura, que la gente entienda que eso es un tema ya muy diferente, que la gente se puede mover de una forma diferente, que podemos hacer grandes cosas desde lo personal como ciudadano, entonces, la invitación es a esa, o sea, venga, montese en una bicicleta, utilice una ciclorruta, hemos renovado 1300 vehículos del parque automotor de la ciudad de Medellín, de transporte público, les hemos puesto... se han cambiado esas famosas chimeneas, empezaron a cambiar. Claro que sí, les hemos puesto esos, se me olvidó, paraderos inteligentes, vamos a masificar los paraderos, vamos a sacar mil cosas para que la gente se sienta tranquila, para que la gente le guste moverse en transporte público, también es una, es una, es algo que depende de nosotros como gobernantes, pero también que depende de ustedes como ciudadanos que se acerquen al transporte público, que usen medios diferentes, en Medellín como vamos, lo demostraba, y la única, el único grupo de gente que no quiere cambiar su forma de moverse es la que utiliza el transporte público, especialmente la gente que utiliza el metro, entonces, eso nos mueve, eso nos dice que la gente que se mueve en su carro particular, en su vehículo particular, quiere hacer el cambio, y eso es en el que estamos trabajando, solamente el tema de los 64 usos eléctricos que llegan en agosto, nos convierte en la segunda ciudad de América Latina con la mayor flota eléctrica, que es un orgullo para nosotros, y que tenemos que seguir trabajando en este tema, y que ojalá esto no quede acá, sino que sigamos renovando la flota permanentemente, y que migremos de matriz de combustión, porque es que es el cambio que tenemos que dar. Bueno, vamos a un corte y regresamos, estamos conversando de todas las medidas del cuidado por el aire y del compromiso que todos tenemos para garantizar respirar lo mejor desde nuestro quehacer diario. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Y seguimos en esta conversación y estábamos revisando director, secretario, que estas medidas, bueno, son tres días, ya son, pues, seis dígitos que se aumentan dos para cada uno de los días, sin embargo, son los mismos horarios y a quienes, digamos, en la escala de contaminación le suman más, que son las volquetas, el transporte de carga, ¿se les aumentó el horario? Sí, no, el tema es igual para todos, los vehículos particulares, las motos, que antes no estaban sino las de dos tiempos, ingresan también las de cuatro tiempos, están los transporte de carga que tampoco estaba en el pico y placa, pero todos son en la misma hora y media, en la mañana y hora y media en la tarde que ha tenido Medellín, que se va a todo el Valle de la Urra. Y lo que se hace es que a los vehículos de transporte de carga del 2009 hacia atrás y a los vehículos y motos de 1996 hacia atrás, ahí está, se les da un horario de cinco a ocho y media de la mañana y de cuatro y media a nueve de la noche. Ese es, lo que decíamos, a los que tienen menos tecnología, que son los que contaminan más, se les exige más. Y los sábados, los mismos horarios para los mismos grupos, pero ya pares e impares. Y nosotros, pues en el análisis que hemos venido haciendo es que también el tema de la congestión nos genera más contaminación. Con los eiditos lo que estamos buscando es que haya menos congestión. En la medida que el tráfico sea más fluido es mejor la calidad del aire. Bueno, eso es, y se va sintiendo en las mediciones, doctor Carlos David. Correcto, cuando eso pasa inmediatamente todos los picos, aplanamos esos picos de la mañana de contaminación y eso tiene una favorabilidad alta para el promedio diario. Esa es la idea. Lo que acaba de decir el director, esa eficiencia energética de fluir con una buena velocidad, con los motores en la velocidad óptima, también tiene un impacto muy alto. No es lo mismo tener el mejor carro, el mejor combustible, pero estar parado en un taco que simplemente fluir a las velocidades que son permitidas aquí que justamente coinciden con esas velocidades óptimas para la mayoría de motores. Y hay unos comportamientos fundamentales a tener. Alguien nos escribía y nos decía pero es que yo tengo mi carro con una buena tecnomecánica, mejor incluso que los nuevos. Yo no pudiera evitarme todas esas medidas y por qué no nos dan unas como unas gabelas a las que nos manejamos bien y tenemos bien nuestros vehículos porque esto no tiene que ver con eso. Esto no es un premio y un castigo, no nos estamos castigando. Lo que estamos haciendo es tomando actitudes saludables, preventivas para cuidar el aire porque en eso, doctora Ángela, en salud no se puede hablar de premio y castigo sino de prevención y de cuidarnos. Sí, exactamente. Y en especial en este tema de calidad del aire los efectos en la salud. Una de las condiciones que tiene nuestro territorio y lo que hemos identificado es que los efectos no se dan inmediatamente. Entonces, algunas personas piensan que es importante al otro día pero es que tú te enfermas hasta 15 días después. Entonces, por eso es muy importante también entender que hay que mantener estos estados de prevención para mantener estos niveles en forma adecuada. Quisiera también mencionar lo siguiente y es que sabemos que hay un interés especial por conocer los resultados de la investigación que hemos hecho con la Universidad de Antioquia. Lo estaremos haciendo, estamos próximamente, lo antes posible. Lo que queremos es que haya una muy buena publicación, que se pueda acceder y también nuestro sistema de vigilancia que esperamos en los próximos meses. Venimos en un proceso de concertación con los secretarios de Salud y Medio Ambiente de todo el territorio como una directriz de la Junta Metropolitana y queremos contar así como se hace en CIATA que hay información abierta, que el ciudadano puede consultarla. Queremos que igual sea con la información en salud porque sabemos de la importancia de democratizar esta información y que los ciudadanos cada día estén mucho más empoderados. Creemos que en el segundo semestre ya estará esta información para acceso para los ciudadanos y para el sector académico que quiera mirar en detalle todas estas metodologías. Paola, ¿qué más preguntas nos están haciendo y qué recomendaciones finales puedes hacerles a los televidentes que quieran ver el programa y seguir la información que se produce en Diálogo Metropolitano? Bueno, pues definitivamente el tema del pico y placa ambiental es lo que en este momento causa muchas inquietudes en los ciudadanos. Hemos tenido a través de nuestra transmisión de Facebook Live varias inquietudes que tienen que ver con eso. Dicen que el pico y placa debe ser para todo tipo de vehículos, sea particular ese transporte público, pero los buses no tienen pico y placa, que es lo que pasa ahí, ¿cierto? Entonces, es como ese tipo de comentarios que estamos recibiendo. Y pues respecto a lo que nos dice Liliana, sí, hay muchos medios en los que hoy en día nos pueden ver ustedes. Estamos transmitiendo por Facebook Live de TL Medellín, pero también en el sitio web del área metropolitana estamos transmitiendo. Y en el canal de YouTube están todas las notas que ustedes ven pregrabadas y los programas completos. Sí, hay esa insistencia con el transporte público también de que ellos le pongan y lo que están haciendo es transformando todos sus vehículos. Hay mucho transporte público, transporte público de pasajeros o terrestre de pasajeros, pero también está el transporte público de carga. Nosotros venimos controlando ese transporte público de carga porque está generando en el baño de la Urrá más del 50% del PM2.5 que es el contaminante crítico. Pero lo venimos haciendo desde el observatorio de transporte de carga a nivel nacional con el propio Ministerio de Transporte y desde la Alianza Logística Regional conversando con ellos. Hay veces hay tensiones y es normal, pero avanzando con ellos y con ellos estamos trabajando todo el tema de renovación de esa flota de transporte de carga. Y el otro es el transporte público colectivo que tiene que ver con los buses. Tanto Medellín como el área metropolitana han venido haciendo un esfuerzo en convenios empresariales. Ellos mismos han venido renovando su flota a cero pesos para el Estado en unos compromisos. Por ejemplo, la flota metropolitana hoy tiene promedio de seis años y es muy importante que los televidentes lo sepan. Y hemos logrado sacar del territorio que estaban rodando alrededor de 47 mil kilómetros diarios solamente con la racionalización cambiando vehículos que tenían muy pequeñitos por otros vehículos de mejor tamaño con unas condiciones específicas para el territorio y obviamente con tecnologías más limpias. Ese proceso ha sido muy valioso lo está haciendo también Medellín. Medellín ha venido trabajando también con nosotros el tema de los corredores preferentes que van integrando y dándole prioridad y lo otro es la integración de todo este transporte público colectivo al sistema de transporte masivo tanto al metro como al metro plus al tranvía y a los cables. Doctor Serío, ¿qué propuesta tiene usted para los televidentes o una reflexión para cerrar el programa? También me toca aquí agradecer es lo único es dar las gracias a las 91 empresas que firman el pacto al área metropolitana a todos los ciudadanos que han hecho que esos 15 microgramos por metro cúbico de PM2.5 estén en la atmósfera que eso créanme que es un es un gran avance para las ciudades un gran avance para todos los ciudadanos el haber disminuido el haber disminuido y que gracias a todos los esfuerzos que hacemos todos porque eso no lo hacemos solamente nosotros no lo hace la autoridad ambiental sino que es un trabajo mancomunado con los ciudadanos es eso es decirle gracias y que continuemos trabajando desde las pequeñas cosas que se hacen en casa se hacen las grandes cosas. Doctor Carlos David en las estaciones estamos bien y con esto nos movemos bien para seguir midiendo. Sí y más que digamos sugerir acciones que ya la comunidad lo ha venido haciendo en la interacción en las redes sociales es volver a invitarlos a que durante todo este periodo estemos muy cerca a la información verídica objetiva que se brinda desde el área metropolitana desde SEATA www.seata.gov.co para obtener permanentemente la información meteorológica y de calidad del aire también las aplicaciones en en iPhone y Android y Twitter es muy útil para permanentemente saber interactuar a nosotros todas las preguntas que nos llegan de Twitter nos hacen crecer entonces tengan las preguntas nos exigen pensar nos exigen monitorear más entonces sigan interactuando con nosotros también por esas redes que realmente construye bastante. Doctora Ángela en esta época también tener acciones preventivas en relación con la salud Claro sí muy especialmente recomendamos para los menores de 5 años y los mayores de 65 especialmente por problemas de tipo respiratorio entonces en los niños si están moqueando si le arden los ojos y si hay un aumento de la frecuencia respiratoria es muy importante consultar Perfecto entonces aquí hay unas recomendaciones generales algo más director Sí yo creería que debemos notar en este 2018 que acaba de terminar las estaciones en el promedio de días estuvieron más o menos en un 86% de tiempo entre verde y amarillo y eso es lo que ha mostrado precisamente la mejoría de lo que estamos haciendo y decirle a la ciudadanía vamos por buen camino no perdamos el rumbo que lo estamos haciendo con el conocimiento en el científico en el centro pero sobre todo con la salud y la calidad ambiental del Valle de la Urra y eso es clave son unos tiempos en donde debemos hacer algunas renuncias desacomodarnos un poco para que a largo plazo podamos garantizar que ya estas medidas no se repitan porque hemos logrado tener el control de nuestra calidad del aire y tenemos mayor conciencia son retos grandes para una población grande y para una población que es capaz de tomar decisiones fundamentales frente a la vida y frente al cuidado de su infancia ahí lo dejamos con esa propuesta con una información que es útil para todos y seguimos en diálogo metropolitano nos vemos la próxima semana con otro tema de interés y que tiene que ver con las explicaciones de todos estos fenómenos que tenemos en el Valle de la Urra en el Valle de la Urra